hola cómo están espero que se encuentren perfecto bueno vamos a estar haciendo un par de operaciones espero que se encuentren de 10 puntos bueno en sí esto consiste en buscar puntos de entrada a 5 minutos como un suscriptor me dijo que lo opera en 5 minutos yo pero en busco patrones en 5 minutos pero pero en un minuto bueno en sí vamos a estar buscando esos patrones acá posiblemente encontremos un punto de entrada vamos a operar un minuto vemos que no hay ningún punto de entrada un minuto acá un posible punto de entrada no tampoco acá habría un punto de entrada perfecto pero a cinco minutos que nos dice a cinco minutos se podría dar entrar un punto pero nosotros estamos operando a un minuto veamos que se puede encontrar por el momento no se encontró nada vamos a revisar de vuelta sí sí y no como ven acá falta que toque ese punto si toca ese punto yo podría entrar en un retroceso qué punto este la media móvil de cinco periodos buscaría un punto de retroceso como veo que no me lo está dando vamos a operar y ahí está me lo dio sí pero me tarde no se puede entrar casi me está gustando pero como ven que está por debajo no podemos operar ahora sí vamos a operar a la baja esperemos que toque este punto que tenemos acá vamos a marcarle un soporte este operemos a la baja esperemos que cierre esta vela y operamos con la siguiente a baja a la baja vamos a hacer vamos a estar buscando tenemos siete dólares vamos a buscar 7 y 7 14 serían unos 14 dólares veremos que se cumple el patrón como ven acá tenemos una vela de cambio de tendencia así que vamos a operar al alza veremos un pequeño retroceso y vamos que no me lo está dando el retroceso un poquito menos y está muy alto el precio así que vamos a esperarnos lamentablemente no me dio el punto de entrada que yo estaba buscando y si me lo dio pero yo demore mucho así que ese es un pequeño problema que tengo que resolver hacia mi parte bueno vamos a ver qué me está diciendo 5 minutos 5 minutos me está diciendo nada porque hay un cambio de tendencia al alza así que vamos a ver qué me está diciendo a 2 minutos acá hay muchas velas de indecisión cuando hay muchos doji no me recomiendo no operar si recomiendo no operar no operen ustedes tampoco veamos tampoco vamos a ver si encontramos un punto de apoyo por acá tampoco perfecto miren este punto de entrada está perfecto veamos a ver a 5 minutos porque a un minuto me puede decir una cosa y a 5 otro venimos con una fuerte tendencia alcista rompió hacia el alza yo creo que va a continuar con su tendencia alcista así que vamos a esperar un retroceso hasta este punto y entramos al alza esperemos a ver qué hace intentó rebotar y no pudo así que si lo cruza operemos a la baja y si no tocó y rebotó así que vamos a operar al alza vamos a operar al alza en tiempo real m1 al alza hicimos dos operaciones de 2 dólares el objetivo es llegar a los 14 dólares teníamos 7 dólares queremos llegar a los 14 veamos si se cumple el patrón que yo estaba diciendo porque hiciste una operación al alza alguno me va a preguntar por este motivo que puede cumplirse o no pero bueno que esta vela que esta vela de acá es esta vela no la rompió a esta no rompió se quedó por acá cerca pero no rompió por eso y se al alza tenemos esperemos como ven que le dije que esta vela que está acá miren esta vela esta vela es más larga que esta para que entremos a la baja tendría que ser esta más larga que esta no sé si se entiende esta tendría que ser más larga o sea si tendría que quedar esta flecha es esta vela y esta es esta ahí podríamos entrar a la baja pero como quedó esta es esta vela y ésta quedó acá un poquito más atrás operamos al contrario bueno nos faltarían 4 dólares para 7.714 para salir de una operación de beneficio esperemos ver si encontramos otro punto de entrada mucho más favorable como ven este me está indicando un buen punto de entrada acá está y acá hay otro que le quiero explicar como miren como miren dijo esta es la media móvil de 5 periodos y acá hay un desfase hipotéticamente que esta línea continúe por acá tendría que rellenar esta vela este espacio que está acá ahí ese espacio pero como ven que hay todavía le falta yo esperaría que esta vela retroceda hasta este punto pero no siempre lo hace pero generalmente es como acá miren acá nunca llegó se quedó desde ahí no más alto para allá arriba pero en la siguiente si hizo el desfase completó el desfase bueno vamos a estar operando a la baja porque no está llegando ella tiene que romper cruzar esta vela para yo operar a la baja si apenas la cruza veremos miren está cerca y la cruzó ahí operamos a la baja creo que la cruzó no no la cruzó determinó un empate pero vamos a operar un minuto como ven miren no sé si se logra hacer un zoom terminó muy justo ahí está casi la rompe pero ahí la rompe ustedes tienen que esperar que toque o que sea o toque o terminen par parejo y operan a favor obviamente que no siempre sale la operación porque esto es si todas las veces saldría 100% todos seríamos millonarios no pero bueno el objetivo es que se cumpla ustedes tienen que seguir la tendencia si va a bajista o ven ese punto y operan a favor por lo menos estamos a 2 dólares 4 dólares de lograr el objetivo que tendríamos que llegar 1 por 2 porque buscamos ese punto pues veremos así le voy a explicar acá si yo tengo con azul le voy a explicar tengo 10 dólares para arriesgar si es potéticamente quieren arriesgar 10 dólares ustedes tienen que buscar o es el doble o el porque son cuentas pequeñas lamentablemente tenemos que buscar el doble o sea de 10 dólares para adelante o sea 10 11 12 13 14 15 mientras sea superior a este porque es superior porque si ustedes llegan a perder los 10 dólares en el próximo día que sería el día anterior ustedes ya tienen recuperado porque la vez pasada ganaron 10 dólares o ganaron 12 y si ganaron 12 o 13 o 14 dólares tendrían estos 10 dólares o sea estos 10 dólares estarían descontados pero estos quedarían así tendrían sus 10 dólares del inicio más los 12 hicieron 12 dólares quedarían sus 12 dólares de ganancia o sea estarían con 2 dólares positivo sería un 20% porque estarían arriesgando el 100% de la cuenta y si sale bien tendrían arriesgando si ganan con esta ganan 12 dólares y con esto otra vez arriesgan otro 10 dólares y ganan por lo menos un 15 dólares tienen el total sus 10 dólares de inicio más más 7 dólares serían más 7 dólares de eso más sus 10 dólares en total tendrían 17 dólares de profit como ven tenemos 34 con 40 centavos y ya estaríamos en beneficio ahí terminarían su operaciones diarias y si pierden pues el otro día inicio así bueno espero que le haya servido lo que le estaba explicando así que nos vemos vamos a ver vamos a ver